Saludos muchachos, vamos allá un ratillo Metamorfosis, un concepto que se puede aplicar a muchas cosas, a muchos temas Seguro que vosotros, muchos de vosotros en algunas ocasiones Habréis intentado relacionarlo con alguna situación o cualquier otro tema Este tema tratado desde Ovidio, ya sabéis Allá por los inicios de nuestra era, de la era de Cristo Un tema que concluía con la ascensión de un emperador hasta convertirse en una estrella Kafka, ya más en nuestros días, lo relacionó con otra posible metamorfosis Quizás una metamorfosis que podríamos sufrir de una manera artificial Quizás nos quiso decir que por medio de las energías, distintas energías que pueden acosarnos En un mañana, como hacían antes, digamos, los profetas En un mañana que puede ser hoy en día, quizás esa energía, esas ondas de una u otra máquina Podrían llegar a llevar al hombre y en realidad a todo el planeta A una metamorfosis, pero una metamorfosis artificial, una metamorfosis guiada Asociar un poquito el tema a la realidad que vemos hoy en día A esta realidad artificial que, entre todos, permitimos que sea la que nos gobierne O sea, no se trata de las personas, de que las personas sean malas En realidad, daros cuenta que la mayoría nos quejamos, que si de los políticos, que si de los empresarios Que si de las multinacionales, pero en realidad, ¿qué hacemos cada uno de nosotros por mejorar eso? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros por intentar cambiar eso sin seguirle la corriente? ¿Quién se ponen de acuerdo unos poquitos que están muy acosados por las hipotecas y demás O sea, si no venden los pisos como puedan, a ver si se pueden quedar en su paz Se compran por ahí entre unos amigos un terrenito, hacen unas casitas y se van, por ejemplo, a vivir A hacer unas comunas, unas ecualdeas y demás O sea, cada uno, cada grupo con quizás unas ideas distintas o unos métodos distintos de convivencia y demás Pero al mismo tiempo es bueno porque cada uno puede aportar un trocito de su verdad Ya digo, son solo ideas, o sea, tampoco se puede hacer eso, hacer así y cambiar el mundo de la noche a la mañana Sí, pero sí que seguro que se puede ir sumando y sumando y sumando Y sobre todo dejando de darle comer a ese monstruo que nos devora O sea, ese monstruo que nos devora es el sistema que nos gobierna O sea, luego es lo que os digo Las personas, en realidad, los que están mal, los que tienen una mala situación por algún motivo Siempre se quejan y demás Pero en realidad quizás, aunque se quejan, por ejemplo, que si los políticos, que la corrupción La mayoría de los que se quejan, en realidad, si pudiesen, si tuvieran ese puesto, en realidad, actuarían idénticamente O sea, es lo que os digo, las personas fallan porque están guiadas desde, eso, desde sus pilares Están mal hechas la obra, la obra que estamos formando entre todos Ya os digo, yo me gusta decir que estamos formando el infierno en el mismo solar En el mismo terreno que podemos construir el paraíso, ya digo De todos depende un poco Y ya digo, ¿quién empezaría a prescindir de sus comodidades, digamos, cotidianas? Y empezar a tener unas comodidades, digamos, más normales, más naturales Pero ganando siempre en el contacto, en las relaciones humanas En el contacto con la naturaleza ¿Quién empieza a...? Eso, salvo cuatro grupitos que hay Pero luego, al final, nadie los sigue Daros cuenta que ya en la década de los 60 Más o menos cuando nací yo Pues los hippies eran un movimiento que se, bueno, eso, se movía Y se agrupaba en distintos sitios del mundo En distintas comunas, en distintas ecualdeas No todos tampoco con los mismos sistemas y los mismos métodos Porque se trataba de eso, de cada uno aportar ideas también un poco Pero es lo que pasa A todos los que quieren demonizar por uno u otro modo Si ese sistema, se salía del sistema en el que unos poquitos controlan todo Y son los que cobran Pues evidentemente, si expones un trabajo Expones un sistema de vida, ya digo, como los hippies Y a eso no le interesa, pues eso Los medios de comunicación Siempre va a haber que es que hacen esto malo o lo otro Que si es que tienen marihuana plantada Que si es que las relaciones que tienen no son normales Porque no están basadas en los matrimonios Por ejemplo, por decirlo de alguna manera O sea, cada grupo tendrá sus ideas Pero es una forma de empezar a construir un nuevo mundo Al menos de decir basta el que tenemos O sea, todos nos quejamos de, bueno, ese gusano En el que prácticamente nos hemos convertido el ser humano Arrastrándonos por la tierra para poder sobrevivir En un mundo donde podríamos tener todo de sobra O sea, si es que es así En muchos lugares, al margen de que en esos lugares se podría Por ejemplo, cultivar Donde hay gente que muere de hambre a diario Hay miles de métodos hoy en día para cultivar Aunque sea en el desierto Para llevar agua al desierto Desalinizar agua O sea, hay miles de métodos de hacer las cosas Pero el problema está en que hay que empezar a aportar cada uno Pero donde se tiene que aportar de verdad Empezar a gastar nuestro tiempo un poquito más en prepararnos En saber vivir sin necesitar Eso, al monstruo El monstruo morirá de que se quede solo O sea, de que veamos todos Que simplemente con decir basta Esto es como quitarse de fumar Si no hay que hacer nada Si es decir, basta Si, poco a poco Hay unos que tienen una situación Hay otros otra Es que mucha gente dice ¿Qué hago? Yo dejo de trabajar Dejo la hipoteca Y me voy al campo Y me quitan el piso Y tengo que estar pagando de otras formas Entonces, todo es como todo Muchachos Si hay uno gritando en mitad de una plaza Diciendo una verdad o una mentira Pues bueno, todo el mundo lo trazará de loco Pero si lo que hay es que de vez en cuando llega uno a la plaza Y hay un montón de gente gritando Todos lo mismo Quizá, bueno El que llega simplemente con eso Las vibraciones que hay Seguro que sea un agrupo Todos estos muchachos Ya digo que quizá Nos hemos convertido nosotros mismos En un gusano Arrastrándonos por la tierra Y ya sabéis Para que nazca Esa mariposa Tras Esa metamorfosis Que quizá nosotros También podemos ayudar a que suceda Pues para que nazca la mariposa Tiene que morir el gusano Y para que nazca Una vida que Merezca más la pena Para todos Incluso para los que hoy en día Creen que están bien Quizá Lo que podemos llegar a ser En esta realidad Es muy pequeñito Con aquello Comparado con aquello que podemos ser Bueno En la realidad de verdad En esa realidad Que podemos construir Entre todos En esa realidad Que puede empezar por Un puntito Un granito Donde no hay nada Y convertirse En una gran playa Ya sabéis muchachos La playa de las mariposas O eso El valle de los gusanos Nosotros elegimos lo que somos Nosotros Elegimos Cómo vamos evolucionando Quizá la evolución Se puede En la evolución Se puede Eso Influir de muchas formas Pero Como siempre Quiero pensar La fuerza Mayor que hay Es El querer De verdad Ya sabéis muchachos Somos uno Soy el No No El